Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Mi nombre es José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y la instalación de un pequeño accesorio que lo encontré en el CES 2013 y que realmente me llamó mucho la atención es para la mayoría de los celulares inteligentes que hay en el mercado su nombre es Flyclip, así que vamos con el desempaquetado la instalación para mostrarles cómo funciona este accesorio ¡Vamos! Ok, aquí estamos con el producto, lo que vamos a hacer es retirar lo de la caja ¿Por qué siempre me dan dolor de cabeza estas cajas? Ya, lo rompí Vamos a retirar acá, bien presentado como ustedes pueden ver el producto y aquí está el accesorio con las respectivas indicaciones la lámina que está despegado vamos a ver acá qué es lo que nos trae nos trae un pegamento adicional una toallita para limpiar y ahorita os voy a explicar por qué acá también tenemos algunos otros agitamientos más acá te da una explicación más o menos de cómo retirarlo de el celular ¿no? utilizando un cuchillo un trapito que es el que nos envían acá en caso de que ustedes, por ejemplo, cambian de celular y quieren utilizarlo porque les pareció muy útil el accesorio, pues simplemente lo que hacen es retirarlo seguir estos pasos y nuevamente pegarlo en el nuevo dispositivo que ustedes quieren agregarlo acá ustedes van a ver que viene en varios colores pero ahorita vamos a hablar con respecto a esto entonces vamos a retirar el accesorio y aquí está señores esta pequeñez pero ahora ustedes van a ver lo útil que es al menos como lo vi yo en el CES así que ahora sí vamos a mostrarles cómo funciona este accesorio la idea del Fly Grip es que ustedes lo coloquen en la parte posterior del dispositivo recomiendo yo personalmente que si ustedes tienen un estuche que no lo usan mucho y quieren usar este accesorio pues coloquen coloquen este accesorio en ese estuche en la parte de atrás del estuche y de esta manera puedan utilizarlo y sin que tengan que dañar el celular en caso de que deseen retirarlo cómo funciona esto simplemente ustedes lo que hacen es hacer clic en la parte superior aquí para poder utilizarlo colocan ustedes los dedos y ustedes van a poder manipular el celular como lo vamos a ver ustedes lo van a pegar acá y ustedes van a tener acceso a la parte superior a la parte inferior al momento que ustedes utilizan el dispositivo y vamos a enseñarles a continuación ahora esto viene en nueve colores y próximamente también van a venir en algunos diseños puede usarse como les digo con cualquier dispositivo solamente necesitan una parte plana para poder colocarlo de esta manera poder utilizarlo recomiendo nuevamente que lo hagan con algún estuche que no utilicen frecuentemente en caso de que deseen utilizar este accesorio y su costo es de 29.95 voy a dejar el link debajo este video en la descripción o simplemente ustedes van a ver el link de la página donde ustedes pueden encontrar el producto ahora si lo que vamos a hacer es instalar el fly grip luego de haber leído las instrucciones lo que tenemos que hacer es retirar este sticker de acá de 3M vamos a colocar un poquito más al centro para que ustedes puedan verlo y yo tenga mayor comodidad y lo que ustedes tienen que hacer es vamos a mover todas estas cosas por acá colocarlo más o menos a esta altura ¿no? y centrarlo bien una vez que lo tienes centrado lo que te dice es que tenemos que colocar los dedos acá más o menos por unos 30 segundos presionando en los costados para que se adhiera bien y algo que incluye acá es esta pequeña esta pequeña esponja o foam como le dicen acá que ustedes van a poder colocarlo en caso que ustedes deseen y tengan una mayor comodidad en el dedo pues lo pueden colocar acá para que sea mucho más cómodo al momento de usarlo esto es una esponjita posiblemente porque tengo dos grandes no sería muy cómodo para mí pero ustedes más o menos entienden la idea ¿no? ok vamos a ver este dice que ustedes pueden colocarlo acá mal colocado ups nuevamente como ustedes pueden ver yo no soy muy bueno para este tipo de cosas sobre todo haciéndolo en vivo vamos a dejarlo ahí entonces ustedes tendrían esta esponjita para una mayor comodidad ya lo hemos pegado y es así como quedaría en el dispositivo yo acá estoy utilizando uno de los estuches que usualmente no uso mucho y la idea de esto es que ustedes puedan colocar acá dice que va el dedo del anillo en el medio anillo y acá el dedo del medio entonces de esta manera ustedes pueden ver de que el celular se mantiene en esta posición y ustedes pueden llegar pues a todos los ángulos sin ningún problema otro de los usos con respecto a este accesorio es poder escribir correo sin ningún problema utilizando simplemente una mano aunque muchos han podido hacerlo sin este accesorio lo que te proporciona es comodidad por ejemplo vamos a ingresar a la aplicación de notas vamos a poner uno y ustedes van a poder escribir sin ningún problema sin necesitar así pues ustedes van a poder escribir rapidísimo como ustedes pueden ver y eso vendría a ser también otra de las ventajas que este accesorio el flight grip te va a proporcionar y lo que voy a hacer ahora es demostrarles a ustedes que tan resistente o que tan seguro puede ser este pequeño producto así que vamos con la demostración anteriormente ya les he hablado más o menos en que consiste este accesorio ustedes pueden ver que simplemente apretamos la parte inferior y luego colocan ustedes el dedo de anillo en la parte de abajo y en la parte de arriba colocan el dedo del medio y ustedes van a encontrarse con que el dispositivo se encuentra totalmente seguro esto es muy práctico para aquellos que desean escribir correos con una sola mano y se encuentran tal vez con una pantalla mucho más grande hablamos del Nexus 4 el Samsung Galaxy S3 que cuentan con pantallas más grandes por lo tanto este accesorio les va a ayudar a que ustedes puedan llegar a esos ángulos que posiblemente no pueden llegar utilizando una sola mano ahora hablemos de lo que viene a ser multitarea en caso de que ustedes se encuentren tal vez con las dos manos ocupadas ustedes pueden agarrar tal vez un vaso de agua o lo que ustedes tengan al frente de ustedes pues con mayor comodidad teniendo el celular como ustedes pueden ver en estos momentos entonces eso prácticamente es lo que va a brindarles este accesorio y en caso de que ustedes estén interesados pues simplemente debajo de este video en el área de descripción van a encontrarse con el link que los va a direccionar la página del video que ustedes van a ver acá el nombre de la empresa ojalá les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología mi nombre es José de Tecnafanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias hola Tecnafanaticos como están mi nombre es José de Tecnafanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y la instalación de un producto que me llamó mucho la atención en el CIE su nombre es cuál es el nombre pero no lo tenía al revés Flygrip hablemos un poco con respecto a la seguridad en este asesorio así en este asesorio